Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos perjamos Y lo prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde no podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parjamos Y lo prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde no podemos querer Y no podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que nos vaya mal, estoy afuera a sal Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, venda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame con eso tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con eso tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una delcerpita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero, baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Con tu papel continúa Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu Esa filosofía barata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos al fuego Por ti Me tratas como una más De tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas Dice Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Como antes Tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloqueen las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes No me cuentes más historias No quiero saber No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te felicito que vienes tu vas Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime beba fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás tu sabes que no le llegan Rido de botella de champán de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa el sábado te teo el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-side y B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos no al reloj Y nos fuimos en una Jugué en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con las notas rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que vuelo con el visa, yeah, yeah, yeah Lele, 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 se yue, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.